Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 quiere demostrarle al mundo que la electricidad no es la única solución que existe y bueno, como sabemos la nueva normativa de unidades de potencia debería llegar para los años siguientes y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, luego del anuncio de la Fórmula 1 en el que reconoció que quieren convertirse en un deporte sin emisiones de carbono y teniendo en cuenta que la Fórmula E posee los derechos de la electrificación en máquinas monoplaza el director de la categoría reina del automovilismo mundial, o sea, Stefano Dominicali, quiere demostrar que existen otras vías posibles bueno, según está previsto para los años 2025-2026 como muy tarde la Fórmula 1 debería ver la llegada de los nuevos motores, unos profulsores que seguramente se van a centrar en el biocombustible totalmente sostenibles y unos motores hídidos que aún tienen bastante potencial por explotar bueno, y estas fueron las declaraciones de Stefano Dominicali al respecto para el medio SkySport F1 que son las siguientes creo que la Fórmula 1 tiene una gran oportunidad por delante para demostrar que no solo existe la electrificación en el mundo del automóvil creo que la hibridación es un gran camino y tendrá un gran futuro bueno, como sabemos el nuevo CEO de la categoría reina del automovilismo mundial cree que pueden convencer a los fabricantes automotrices si realmente consiguen aceptar con los nuevos motores que dice así la Fórmula 1 tiene que usar esto para asegurarse que los fabricantes de automóviles o EM inviertan para demostrar que existe una forma de ser sostenible de una manera diferente bueno, por otro lado, y para finalizar Dominicali anunció que va a ser importante valorar los costes de las nuevas unidades de potencias algo que no se hizo durante su día con las unidades de potencia híbridas tipo BC que entraron en vigor en la temporada 2014 que dicen así eso es algo en lo que quiero centrar la atención de los equipos y los OEM para el futuro con una gran atención en el coste en el pasado se cometió el error de centrarse solo en la tecnología y no en el coste de estos motores que iban a conllevar bueno sí, y yo opino que yo opino lo mismo que Stefano Dominicali que la electrificación no es lo único que existe en la sostenibilidad automotriz así que espero que no vuelva a insistir acá con respecto a que la Fórmula 1 y la Fórmula S vayan a fusionar porque eso no es posible y yo no veo para nada posible que la Fórmula 1 y la Fórmula S fusionen y bueno, ahora con esto cierro este video adiós, camifuara, chao